Finalmente y después de poco más de 40 días, estudiantes de la Universidad de Magallanes anunciaron el fin de la toma de la sede central en Punta Arenas tras la reunión sostenida con autoridades de la UMAC y el acuerdo suscrito entre las partes, poniendo fin a un largo proceso de negociación. Los estudiantes nos plantearon 10 puntos dentro de la baja de esta toma en los cuales hemos aceptado, solamente quedó pendiente el tema de la matrícula que ellos van a hacer una proposición a la Junta Directiva pero se concordó que nosotros les vamos a dar facilidad en los pagos de la matrícula y también cómo nosotros vamos a poder ayudar a los que tengan más escasos recursos. Sí, hoy día logramos consensuar, trajimos los acuerdos nosotros escritos de las condiciones de baja de la movilización y, como bien dices, la movilización se depone, las dependencias se van a entregar el día sábado al mediodía y mañana firmamos todos los acuerdos de lo acordado el día de hoy, más los acuerdos que faltaban por firmar de las negociaciones pasadas. Los aranceles se van a mantener congelados solamente con ajuste de IPC, y hoy día acordamos no cerrar las puertas a la rebaja de matrícula, se va a enviar nuevamente una propuesta a la Junta Directiva, fue lo que se aceptó hoy día por parte de la Vicerrectoría de Finanza y de Rectoría también, así es que esperamos seguir negociando eso, pero ya no bajo la toma como lo estábamos haciendo. Con el regreso a las actividades en LOMAC, será el momento de reprogramar el fin del primer semestre académico, como así también de las prácticas profesionales. No, los aranceles, los alumnos entendieron la problemática que existía, porque no es un asunto que digamos que podemos solucionar nosotros, es un tema de los aportes que recibe la universidad estatal, y eso es muy complicado. Así que ellos entendieron eso y solamente se refirieron al tema de la matrícula.